bienvenidos hermanos a este décimo segundo día de la cuarentena a san miguel arcángel en este día 12 que el arcángel miguel aleje de nosotros todo mal actuar que muchas veces lo hacemos inconscientemente al arcángel miguel se le atribuye roles específicos en la iglesia católica que comprende desde su actuar como el oponente directo de satanás hasta estar encargado de la salvación de las almas en el momento de la muerte de lucifer la literatura católica ha dado el título de príncipe de la iglesia y príncipe de la milicia celestial y lo vincula con texto tan variados como la aparición de la virgen maría ante tres niños pastores en fátima y la consagración de rusia en el año 1917 este artículo reseña estas tradiciones y enseña sobre miguel así vamos conociendo poco a poco sobre nuestro arcángel a quien estamos realizando esta cuarentena pidamos sus intervenciones en nuestras vidas y seamos protegidos por este arcángel que fue enviado por dios iniciemos oración inicial por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrensión misericordia señor hemos pecado por tu inmensa compasión borra mi culpa contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces aparta mis pecados de tu vista y borra de mi alma toda culpa o dios créanme un corazón puro y no alejes de mí tu espíritu santo como se aleja del oriente del occidente así tú alejarás mis pecados tú perdonarás mis faltas eres compasivo y misericordioso lento en la ira y rico en clemencia no nos tratas como merecemos de nuestros pecados ni son castigados como lo exigen nuestras culpas como un padre siente ternura por sus hijos así tú oh dios sientes compasión por tus servidores sabes de que estamos hechos y recuerda que somos de barro tu misericordia señor dura por siempre recuerda señor que tu ternura y misericordia son eternas no te acuerde de nuestros pecados ni de las maldades de nuestras vidas pasadas acuérdate de nosotros con misericordia por tu bondad señor por el honor de tu nombre perdona nuestras culpas que son muchas te suplicamos en el nombre de jesucristo tu hijo nuestro señor que contigo y en el espíritu santo vive y reina por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de jesús en vos confío amén meditación acomodación el acto de acomodarse es conformarse y acostumbrarse con la vida de la manera que está es olvidarse de que existe un dios que lo puede hacer todo es olvidarse que dios lo llamó para vencer dios no se agranda con la acomodación él quiere ver nuestro esfuerzo dedicación y empeño para que entonces su plan se pueda cumplir en nuestras vidas yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente así puesto que eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de la boca apocalipsis 3 15 16 acción invierta en sí mismo sea valiente y osado y sobre todo inconformista oración oración pidiendo sabiduría padre amado celestial te pido que a través de mi amado arcángel san miguel alejes toda oscuridad miedo y tormento al cual me quieran someter mis enemigos padre que mi amado san miguel arcángel tome mi mano firme y me ayuda a salir de esta oscuridad que hoy me embarga haciendo débil mi fe y mi amor eterno por ti padre que a través de su mirada piadosa me haga sentir tu infinito y penetrado en mi corazón el entendimiento y la sabiduría para aceptar humildemente tu voluntad dame bajo tus alas el consuelo el abrigo el descanso y la calma y a través de su espada de victoria ante los ejércitos del mal dame la fortaleza para no caer ante el enemigo y así demostrarle que soy valiente soldado de tu ejército y que nada ni nadie me derrumbará porque tú mi padre celestial no me abandona y envías a tus legiones de ángeles y arcángeles para que me hagan sentir siempre tu bendita compañía escuchando tu hermoso susurro de cuánto me amas cada día y que nunca estoy solo amén salmo 6 señor no me reprendas en tu ira ni me castigues si estás enojado ten compasión de mí que estoy sin fuerzas sáname pues no puedo sostenerme aquí estoy sumamente perturbado y tú señor hasta cuando vuélvete a mí señor salva mi vida y libérame por tu gran compasión pues quién se acordará de ti entre los muertos quién te alabará donde reina la muerte extenuado estoy de tanto gemir cada noche empapo mi cama y con mis lágrimas inundo mi lecho mis ojos se consumen de tristeza he envejecido al ver tantos enemigos aléjense de mí ustedes malvados porque el señor oyó la voz de mi llanto el señor atendió mi súplica el señor recogió mi oración que todos mis contrarios se confundan y no puedan reponerse en un instante se aparten llenos de vergüenza amén salmo 35 ataca señor a los que me ataca combate a los que me combaten ponte la armadura y toma el escudo y te levantas para venir a socorrerme blande las lanzas y el hacha contra mis perseguidores y a mí me dices yo soy tu salvación que sean humillados y fracasen los que quieren mi vida que retrocedan y sean confundidos los que rumían mi desgracia que sean como pelusa al viento acosado por el ángel del señor que su camino sea oscuro y resbaladizo perseguidos por el ángel del señor sin motivo me tendieron una trampa y cavaron una fosa para mí que sin aviso venga sobre ellos la ruina que se queden atrapados en su trampa y caigan en su fosa y mi alma se alegrará en el señor muy contenta con su intervención que todo mi ser exclamará señor quien hay como tú que libras al débil de la mano del fuerte y al pobre y al pequeño del que lo despoja falsos testigos se levantan en mi contra me interrogan por cosas que yo ignoro me devuelven mal por bien y me miran como me debato pero yo cuando se enfermaban me vestía de saco y ayunaba hacía penitencia y no cesaba de rezar por ellos caminaba sin rumbo como por un amigo o un hermano me curvaba de tristeza con quien llora a su madre pero en cuando caí se alegraron y se juntaron todos contra mí como extranjero o desconocidos sin cesarme desgarran esos hipócritas burlándose de mí continuamente y rechinando contra mí los dientes señor te quedarás mirando rescátame de los leones rugientes pues no tengo sino una vida te daré gracias en la gran asamblea te alabaré cuando esté todo el pueblo que no se rían los que me odian sin razón ni se guiñen el ojo pues no tienen excusas esa gente no quiere la paz para los pacíficos del país siniestros planes han maquinado y hablan abiertamente contra mí sí sí dicen nosotros lo hemos visto tú señor que lo has visto no te quedes callado no te apartes de mí señor despiértate y levántate que es tiempo de juzgar señor dios mío toma mi defensa júzgame señor tú que eres justo y que no puedan reírse de mí ni digan salió tal como queríamos al fin lo hemos devorado queden avergonzados y humillados todos los que se ríen de mi desgracia quedan cubiertos de infamia y de desprecio los que se alzan contra mí ríanse y alegrense los que creen en mis derechos y que puedan decir siempre grande es el señor pues supo defender a su servidor yo les diré que tú eres justo todo el día te alabaré amén salmo 37 no te acalores pensando en los malos y envidies a los que cometen maldad muy pronto se marchitarán como la hierba se secarán como el verdor de los prados confía en el señor y hace el bien habita en tu tierra y come tranquilo pon tu alegría en el señor él te dará lo que ansió tu corazón encomienda al señor tus empresas confía en él que lo hará bien hará brillar tus méritos como la luz y tus derechos como el sol del mediodía cállate ante el señor y espéralo no te indignes por el aprovechador por el que atropella al pobre y al pequeño calma tu enojo renuncia al rencor no te exasperes que te haría mal pues los malvados serán extirpados y tendrán la tierra los que esperan en el señor solo un momento y ya no está limpio si busca donde estaba ya no lo encontrarás los humildes heredan la tierra y serán grandes su prosperidad el malo cospira contra el justo y rechina los dientes contra él pero el señor se burla de él porque ve que le llega su hora han desvainado la espada a los malvados y tensado su arco para matar al justo pero su espada les traspasa el corazón y sus arcos se rompen al que es justo le va mejor con poco que al malvado con toda su riqueza porque al malo le quebrarán los brazos en cambio a los justos los apoya el señor el señor cuida los días de los buenos su herencia será eterna cuando haya escasez no tendrá problemas y tendrá que comer cuando arrecíe el hombre pero los impíos perecerán y sus hijos mendigarán el pan los que odian al señor desaparecerán como flores del prado y se desvanece como el humo el impío pide fiado y no devuelve pero el justo es compasivo y comparte lo que el bendice poseerá la tierra y los que él maldice serán eliminados el señor guía los pasos del hombre lo afirma si le gusta su conducta si el bueno cae no se queda en la tierra porque el señor lo tiene en la mano fui joven y ahora soy viejo pero nunca había un justo abandonado no se ha cansado de dar y prestar en sus hijos se notará la bendición apártate del mal y hace el bien y tendrás una casa para siempre porque el señor ama lo que es justo y no abandona jamás a sus amigos los pecadores perecerán para siempre y se acabará la raza de los malos los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre medita el justo los dichos de los sabios y si habla expresa lo que es justo con la ley del señor en su corazón sus pasos no vacilan el malvado anda espiando al justo y trata siempre de darle muerte pero el señor no le deja en sus manos ni permite que sus jueces los condene esperan el señor y sigue su camino él te librará de los impíos y te mantendrá hasta que heredes la tierra presenciarás la caída de los malos he visto al impío vuelto tirano elevarse como un cedro de líbano pase de nuevo pero ya no estaban lo busqué pero no lo encontré observa al perfecto mira el hombre recto toda una posteridad tendrá el hombre de paz los pecadores en cambio de una vez se irán la raza de los malos será exterminada la salvación de los justos viene del señor él es un refugio en tiempos de angustia el señor los ayuda y los libera salva a cuantos confiaron en él amén letanías de san miguel arcángel cristo óyenos cristo escúchanos señor ten piedad de nosotros san miguel ruega por nosotros tu cuyo nombre es un relámpago ruega por nosotros tu cuyo nombre es un himno a dios ruega por nosotros será fin del incensiario de oro ruega por nosotros elevada llama de amor divino ruega por nosotros perfecto adorador de dios ruega por nosotros modelo de sumisión amorosa ruega por nosotros modelo de pronta obediencia ruega por nosotros leal servidor de dios ruega por nosotros primer heraldo de la verdad ruega por nosotros primer defensor de la fe ruega por nosotros primer testigo de dios ruega por nosotros ángel apóstol de los ángeles ruega por nosotros celador del reino de dios ruega por nosotros primer defensor de la justicia ruega por nosotros primer vengador del buen derecho ruega por nosotros abogado maestro abogado maestro ruega por nosotros portador de la llave del abismo ruega por nosotros tú que encadenas a satanás ruega por nosotros hicieron de dios ruega por nosotros corta estandarte de la trinidad ruega por nosotros guerrero de las armas de luz ruega por nosotros espada de dios ruega por nosotros terror de los traidores y de los perjuros ruega por nosotros terror de los orgullosos demonios ruega por nosotros centella de dios ruega por nosotros tú que llevas siete estrellas ruega por nosotros vencedor de la primera guerra ruega por nosotros virrey de los ejércitos de dios ruega por nosotros inspirador de valentía ruega por nosotros tú que guerreas por el mundo ruega por nosotros defensor de los hijos de dios ruega por nosotros ángel que vale por mil ejércitos ruega por nosotros esperanza de los combatientes ruega por nosotros intrépido soldado de dios ruega por nosotros liberador de los oprimidos ruega por nosotros caballero de dios ruega por nosotros ángel de los pastores de navidad ruega por nosotros ángel de cristo en agonía ruega por nosotros ángel de la aurora pascual ruega por nosotros consejero de constantino ruega por nosotros guerrero del castillo del santo ángel ruega por nosotros protector de la unidad católica ruega por nosotros cantor de los gozos marianos ruega por nosotros espejo del altísimo ruega por nosotros protector de la iglesia militante ruega por nosotros consolador de la iglesia purgante ruega por nosotros honor de la iglesia triunfante ruega por nosotros tú que recibes la confesión de nuestros pecados ruega por nosotros tú aquí en la iglesia implora en nuestra última hora ruega por nosotros tú cuya potente voz despertará a los muertos ruega por nosotros introductor de las almas al cielo ruega por nosotros asistente de cristo en el gran día ruega por nosotros heraldo de la sentencia eterna ruega por nosotros precantor de las alabanzas divinas ruega por nosotros el más elevado de los serafines ruega por nosotros príncipe de los nueve coro de ángeles ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ruega por nosotros glorioso san miguel príncipe de la iglesia de jesucristo para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén oremos san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímele dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén gloriosísimo y humildísimo arcángel señor san miguel primer ministro del altísimo príncipe supremo de la milicia angélica poderosísimo protector del cristianismo celosísimo defensor y fiel custodio de los hijos de dios enemigo acérrimo de la culpa y herejía sustentáculo en el más firme de la fe abogado de las almas fieles para presentarles ante el divino tribunal santo miguel poderosísimo que llevaréis en tus manos el estandarte de la santa cruz el día del juicio ángel enviado de dios para significar los misterios contenidos en su divina voz y santa palabra compañero inseparable de los santos arcángeles gabriel rafael y las cuatro lumbreras que junto arden continuamente ante el trono de dios yo os suplico humildemente seáis con cada uno de ellos nuestro intercesor y medianero para que cada uno de vuestros fieles devotos que os tributamos estos humildes rendidos cultos consigamos por tan poderosa intercesión los bienes y socorros así espirituales como corporales y temporales que os pedimos en estos días de la cuarentena y si es para mayor honra y gloria de dios y bien de nuestras almas amén coronilla a san miguel arcángel este devoto ejercicio fue revelado por el mismo príncipe de los ángeles san miguel arcángel apareciéndose el mismo a la gran sierva de dios antonia de astonaco en portugal le dijo que quería que se venerara con nueve salutaciones correspondientes a los nueve coro de ángeles las cuales consistieron en el rezo de un padre nuestro y tres ave marías en honor de las tres angélicas jerarquías y se terminan con cuatro padre nuestro el primero en su honor el segundo al ángel san gabriel el tercero al ángel san rafael y el cuarto a nuestro santo ángel custodio se empieza la corona rezando en la medalla de la siguiente invocación dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén primera salutación al primer coro angélico por intercesión del glorioso arcángel san miguel y del celeste coro de serafines suplicamos al señor nos haga digno de una llamada de la caridad perfecta amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén segunda salutación al segundo coro angélico por la intercesión del glorioso arcángel san miguel y el coro celeste de querubines quiera el señor concedernos la gracia de abandonar el camino del pecado y de correr por el de la perfección cristiana amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por no ser pecadores y en laEstación ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por no ser pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tercera salutación al tercer coro angélico por la intercesión del glorioso arcángel san miguel y del sagrado coro de los tronos infunda al señor nuestros corazones un espíritu de verdadera y sincera humildad amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llenar este gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenar este gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenar este gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta salutación. Al cuarto coro angélico por la intercesión del glorioso arcángel San Miguel y del coro celeste de las dominaciones, quiera el Señor concederme la gracia de poder dominar nuestros sentidos y corregir las pasiones depravadas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta salutación al quinto coro angélico por la intercesión del glorioso arcángel San Miguel y el celeste coro de las potestades. Dignes el Señor a librar nuestra salva de las acechanzas y tentaciones del demonio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta salutación al sexto coro angélico por la intercesión del glorioso arcángel San Miguel y del coro de las admirables virtudes celestiales. No permita al Señor que caigamos en las tentaciones, sino que nos libre de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima salutación al séptimo coro angélico por la intercesión del glorioso arcángel San Miguel y del coro celeste de los principados. Dígnese Dios a llenar nuestras almas del espíritu de verdadera y sincera obediencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava salutación. Al octavo coro angélico, por intercesión del glorioso arcángel San Miguel y del coro celeste de los arcángeles, quiera el Señor concedernos el don de la perseverancia en la fe y en las obras buenas, para que podamos conseguir la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad hacia en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena salutación. Al noveno coro angélico por intercesión del glorioso arcángel San Miguel y del coro celeste de todos los ángeles, digne es el Señor a concedernos que nos guarde en la presente vida mortal y después nos conduzca a la gloria eterna de los cielos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un Padre nuestro, en honor a San Miguel Arcángel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre nuestro, en honor a San Gabriel Arcángel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre nuestro, en honor a San Rafael Arcángel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Un Padre nuestro, en honor al ángel de la guarda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Brilláis con excelente resplandor y con virtud sobrehumana. Libradnos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a vos, asistidnos en vuestra afable protección, para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Ruega por nosotros, oh glorioso San Miguel, príncipe de la iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Omnipotente y eterno Dios, os adoramos, os bendecimos en vuestra maravillosa bondad y con el misericordioso deseo de salvar las almas del género humano. Habéis escogido al glorioso arcángel San Miguel como príncipe de vuestra iglesia. Humildemente os suplicamos, Padre Celestial, que nos libréis de nuestros enemigos en la hora de la muerte. No permitáis que ningún espíritu maligno se nos acerque para perjudicar nuestras almas. Oh Dios y Señor nuestro, guiadnos por medio de este mismo arcángel. Enviadle que nos conduzca a la presencia de vuestra excelsa y divina majestad. Os lo pedimos por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Amén. Amén. Sangre de Cristo, cúbrenos y al pie de la cruz, liberanos. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.